Yo soy gitano, puro canatero, hago la canata, luego me la vendo Yo soy gitano, puro canatero Yo soy gitano, puro canatero, hago la canata, luego me la vendo Yo soy gitano, puro canatero Somos gitanos, de raíces puras Olé los gitanos, olé los gitanos Olé mi familia Yo soy, yo soy, yo soy gitanos Puro canatero, abominan al alba Luego me va dentro Yo soy gitanos, puro canatero Te doy gracias al señor Por la bendición, gitanos De buena nama, de buena nama Me quiero yo Yo soy gitanos, puro canatero Yo soy gitanos, puro canatero Yo soy gitanos Puro canatero Abominan al alba Luego me va dentro Yo soy gitanos, puro canatero Yo soy gitanos, puro canatero Abominan al alba Luego me va dentro Yo soy gitanos, puro canatero 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 Te reízo, puro canatero Yo soy gitanos, puro canatero Yo soy gitanos, puro canatero Baila y el chaval no hay como se vayan para rallar Años pesados, nuestras tradiciones Quieres a tu familia, estar un día Que es lo más bonito, que está maravilla Yo quiero a mis padres, yo quiero a mis tíos Ya que quiero a todos mis hijos Échale, échale candela pa' que tú lo bailes Échale, échale candela pa' que tú lo bailes Échale, échale candela pa' que tú lo bailes Baila y el chaval no hay como se vayan para rallar Yo quiero a mis padres, yo quiero a mis padres